Un saludo cordial a quienes nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy con un tema muy interesante para dialogar con nuestro invitado. Yo soy John Franco Rodríguez y tengo el gusto de conducir este espacio para la teleaudiencia. Hemos invitado a nuestro estudio de grabación para hablar sobre el tema de las cadenas agroindustriales que constituyen un sistema de producción muy interesante, trabajado a partir de la agregación de valor a las materias primas que se producen en nuestro país. Sabemos que el Ecuador es un país evidentemente agropecuario, que vive también de la pesca. Y son insumos que son procesados en los sistemas agroindustriales. Para ampliar la información, hemos invitado al ingeniero Jorge Velázquez Rivera. Él es ingeniero de industrias pecuarias, máster en industria de los alimentos y candidato a doctor en esta especialidad. Él es el presidente de la red de agroindustria del Ecuador. Una red académica que integra a todas las carreras de ingeniería agroindustrial que en el territorio ecuatoriano tienen acción. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, doctor John Franco Rodríguez. Les agradezco a la Universidad Católica por la invitación a este espacio de conversación técnico-académica. Muy bien. El sistema agroindustrial en el Ecuador está nutrido por fuentes muy importantes de los sistemas de producción agrícolas y producción pecuaria también de la pesca. Aquí nosotros en el Ecuador tenemos una oferta de materias primas muy variada. Sin embargo, entendemos que los sistemas de producción agroindustriales ahora tienen un abordaje y un andamiaje diferenciador en industrias de origen alimenticio y no alimenticio. Sí, claro. La agroindustria, en el caso de lo que nos compete a nosotros, las carreras agroindustriales en el país, justamente abarcan la parte alimenticia y no alimenticia de origen animal y vegetal. En este caso, nuestro país al tener una oferta permanente y muy diversa, tiene muchas ventajas comparativas y competitivas en este sistema productivo. Hay la posibilidad de, a lo largo de todo el año, tener una gran oferta de productos que luego la industria los transforma. ¿De qué manera en nuestro país eso le posiciona con atributos que le pueden ayudar a ser más competitivo? Bueno, siempre y cuando todos los sistemas productivos realicen el manejo adecuado de la materia prima, eso puede garantizar la realización de productos con calidad. Obviamente, dentro de todos los estamentos que regulan la calidad en el país, por ejemplo, ahora tenemos el ARCSA, que es la institución que norma la calidad de los productos alimenticios. Entonces, todos los productos que se encuentren bajo ese andamiaje de realización, pues garantizarán un tiempo de vida útil adecuado de sus productos y obviamente la comercialización del mismo. Están agrupados en cadenas agroindustriales, en este caso los sistemas de producción derivados de la industria, y esas cadenas, de alguna manera, como su nombre me lo indica, están articuladas con eslabones. Por mencionar un par, asociada a la producción de maíz, a la producción de arroz, que son elementos que nosotros necesitamos pasarlos por la agroindustrialización para poderlos consumir. Sin embargo, no existe en el Ecuador aún mucha diferenciación en cuanto a los derivados de estas cadenas agroindustriales. Cuando vemos que en el mundo contemporáneo, en otros países, hay muchos derivados asociados al arroz, al maíz. Por citar dos ejemplos, ¿cómo ves tú esta potencialidad que habría para nuestro país consumo interno y externo también? Nosotros, en la academia, llevamos el dictado de las clases enfocadas a aquello, a la diversificación de los productos en cuanto a las materias primas que están al alcance de nosotros. Sin embargo, en nuestro país existe una tasa muy baja de diferenciación de productos debido al poco conocimiento. ¿Tal vez la cultura alimentaria estaría asociada ahí? También la cultura porque, obviamente, en otros países diversifican su producción, obviamente porque tienen una cultura diferente. Entonces, lo que necesitamos es fomentar esta cultura de diversificación de productos y nosotros, con la academia, obviamente, capacitar a los productores para realizar esta diversificación. Es decir, que es necesario hacer que el abordaje sea integral, que todos los actores y sectores estén comprometidos en una línea de trabajo específica. ¿Hay la posibilidad, entonces, de que la perspectiva de trabajo actual y futuro sea muy buena para los profesionales que se forman en esta especialidad? Así es. La agroindustria es prácticamente como carreras nuevas en el país. Ya. Pero no hay que olvidar que la agroindustria es ancestralmente una cultura propia de la elaboración de los quesos, de los embutidos. Sí, o sea, es una actividad que viene, es muy antigua. Lo que ha ocurrido es que no se le ha dado el apoyo necesario. La profesionalización en esta área, ¿no? Exactamente. Entonces, existe mucho productor. Es más, el Ecuador es netamente agropecuario. Sí. Y por ende, se dedica exclusivamente a la producción primaria de los productos. Claro. Es justamente lo que el gobierno intenta con el cambio de la matriz productiva. No que exista ya parar de exportar solo materias primas, sino que ya una mayor diferenciación. Y productos que le den al productor, valga la redundancia, un mayor ingreso económico, ¿no? Sí. Entonces, la academia está para aquello, para ayudar al pequeño productor, capacitar al estudiante, al futuro profesional, para que sea emprendedor y pueda gestar un cambio en la matriz productiva adecuado. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos en Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, trabajando el tema de las cadenas agroindustriales con Jorge Velázquez, presidente de la red. Jorge, en el bloque anterior conversábamos sobre las potencialidades a futuro. ¿Qué tendría una agroindustria funcional? Una agroindustria de alimentos inteligentes aquí en nuestro país y con posibilidades también de exportación. ¿Cómo ves tú ese tema? Bueno, toda la investigación que se está realizando en los actuales momentos justamente está enfocada a los alimentos funcionales, es decir, a los alimentos que de alguna forma puedan ayudar a la salud humana. Sí. ¿El yogur jeje, por ejemplo, es uno de ellos? El yogur jeje. Un ejemplo clásico que lo conoce toda la población. Sí, y está demostrado científicamente que los probióticos que son utilizados en estos productos ayudan a regular algunas funciones. Pero esos probióticos son de origen natural también. Sí, sí, sí. Orgánico, podríamos decir. Son microorganismos que pueden ser propios de la leche, que son aislados. Aislados con la flora microbiana del estómago y es el que traduce resultados positivos para la salud. Sí, entonces ese cambio de flora microbiana o la potencialidad que pueda dar dentro de la flora que tenemos nosotros, eso hace que genere el cambio funcional en algunos órganos de nuestro cuerpo. Entonces, ahí viene la ayuda de este tipo de productos. El asunto de la fibra. La fibra, ya. La fibra dietética, especialmente, que ayudan en el control de ciertas enfermedades. Por ejemplo, el estreñimiento. Ya. Entonces, la fibra que no es digerible, ayuda a que el tránsito de todo el material fecal sea mucho más rápido y por ese motivo evita el aparecimiento de enfermedades. Es muy interesante entonces que de alguna manera el conocimiento que se traduzca o que se pueda compartir con el público en general en cuanto a la alimentación es un primer avance para mejorar las condiciones de salud que pudiera tener. O sea, lo que a diario estaríamos ingiriendo y tributaría en una mejor condición de nuestra salud y física, por ende. Sí, y todo lo que tenga que ver con alimentos, en la actualidad está, como decía anteriormente, está enfocándose al desarrollo de este tipo de productos. Mi tesis, por ejemplo, está enfocada a aquello, a la obtención de un producto alimenticio en base a carne de pato. Claro, inclusive allí, esto es sumamente interesante, inclusive allí subyace el hecho de que ese plus que le daría el atributo diferenciador que tendría el producto alimenticio se utiliza inclusive para su promoción y distribución, ¿no? Por ejemplo, ahí hay la industria del tomate con licopeno. El licopeno está ahí desde que el divino hacedor del universo generó el tomate. Pero hemos descubierto que es agente detractor de las fases iniciales de las células cancerígenas. Entonces, consumir más tomate, y preferiblemente tomate orgánico, que tiene licopeno, por allí va asociado a mejorar esa situación. Sí, y obviamente la investigación es la que nos da esas respuestas. La generación de nuevo conocimiento. La generación de nuevo conocimiento. Y donde se genera es en las universidades. Obligación de la universidad a generar y revolucionar el conocimiento. Y en esa línea, la carrera, tú eres el coordinador de la carrera de ingeniería agroindustrial de la Universidad Católica, en esa línea el currículum ofertado por la universidad tiene esos elementos. Sí, obviamente dentro de las líneas de investigación de la carrera se encuentra obviamente el fomento de ese tipo de productos. Y esto, de alguna manera, esta funcionalidad nos llevaría en un futuro a lo que se denomina en el mundo contemporáneo, el sello de origen, la denominación de origen que pudiera tener o estar asociada a determinados productos que le den todavía un mayor valor añadido, una diferenciación en esta línea. Por ejemplo, cuando hablamos del jamón ibérico de pata negra, por ejemplo, que es un producto derivado de la industria cárnica europeo, o hablamos del champán, que también es producto de la agroindustria, y que al sacar su denominación de origen permite la posibilidad de tener una exclusividad para la comercialización. El objetivo luego del, obviamente, del avance científico y de la salud del ser humano está justamente el de propiciar un ingreso económico. Entonces, obviamente, el poder gestar la denominación de origen en un producto es algo que apunta a la meta, que es la meta de todo productor. Porque eso, obviamente, va a representar un aumento en la comercialización de su producto. O sea que se generaría ahí algo interesante, el asociar, por ejemplo, entonces, esa funcionalidad del alimento derivado de la industria y esa denominación de origen, lo que le haría, pues, elementos diferenciadores y competitivos en alta línea, tanto para mercados nacionales e internacionales. Porque de esa forma, ese producto se traduce en el único. Entonces, eso va a generar que pueda exportar ese producto y que el consumo interno sea también muy adecuado. Esto es interesante porque en nuestro país, en el Ecuador, tenemos una gran megabiodiversidad por unidad de superficie y, por ende, una gran cantidad de materias primas para la industria alimenticia y no alimenticia que tienen el potencial, merced a la investigación, a esa generación de nuevo conocimiento, poder tener una mayor diversidad también, así mismo, de productos o transparencia de mercado, como se denomina en comercialización. ¿Qué opinas al respecto? Sí, pero obviamente hay que tomar en cuenta que esa materia prima que está disponible para todos los productores, para todos nosotros, tiene que ser sostenible en el tiempo. O sea, no podemos aprovechar una materia prima que esté en peligro de extinción. Claro. O que... Como sucede, por ejemplo, con muchas de las maderas nobles que están en nuestro medio y que este rato, pues, la agroindustria pudiera aprovecharlas de una forma sostenible, como estás mencionando. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Habíamos olvidado mencionar que es muy importante que nos puedan seguir en nuestra aplicación www.ucsgrtb.com. La descargan y pueden seguir este y los demás programas de mesa de análisis y toda la programación de UCSG Televisión, el canal educativo más grande del Ecuador. Jorge, ya en la parte final de nuestra entrevista habíamos indicado que Ecuador tiene una gran biodiversidad que tiene que ser aprovechada por la agroindustria. Las posibilidades que hay de que una agroindustria artesanal con denominación de origen, con alimentos funcionales, se pueda posicionar en los diferentes territorios de nuestro país. Tal vez podrías graficar algunos ejemplos de este posicionamiento que podría tener para nuestros productores. Así es. En nuestro país existen muchos ejemplos de agroindustrias artesanales que tienen ahora un sello de origen y que son incluso exportables sus productos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Salinerito, Salinas de Guaranda, que ya es una marca de renombre internacional. Con los quesos, ¿no? Inclusive van hasta otros productos también están llenos, ¿no? Sí, hay producción de chocolate. Sí. Incluso dentro de los productos no alimenticios está la producción de lana. Ah, muy bien. Sí, el aprovechamiento de la lana. Y eso es algo que no hemos hablado. Nos hemos enfocado también en los productos alimenticios, pero también hay que destacar los no alimenticios. Hay un andamiaje muy extenso allí y una oferta posible, muy grande, ¿no? Sí, tenemos la posibilidad de ampliar el horizonte de producción y ayudados de la investigación científica también en el desarrollo de nuevos productos. Y es que hace poco tiempo ya apareció, por ejemplo, un nuevo producto que es comparado con la piel o el cuero extraído de los animales en base a un hongo. Ya. Entonces, ese tipo de... Claro, sería producción de hongos, pero como para la utilización, para reemplazar el cuero de los animales. Exactamente. Entonces, así como esos ejemplos, hay muchos que se pueden hacer en nuestro país y así mismo, para la empresa agroalimentaria, los emprendimientos que se puedan realizar necesitan un apoyo. Porque una persona puede realizar un emprendimiento, pero sí necesita una cierta capacitación. Ya. Sí, entonces la universidad está llamada a... A ofertarla. A ofertarla. Sí, o acompañar el proceso de fortalecimiento. Ya lo ha hecho la Universidad Católica. La Universidad Católica siempre está acompañando a las comunidades productivas, campesinas, en el desarrollo de este tipo de actividades. Entonces, realizar productos y que tengan una característica funcional es posible siempre y cuando se puedan realizar los procesos de la mejor y más adecuada forma. Siempre con la calidad, ¿no? O sea, el hecho de que sea artesanal no quiere decir que no pueda tener también una acreditación, una certificación de calidad que le dé todavía mucho más valor al producto y sobre todo seguridad al que lo consume. Exactamente. Entonces, pero también estos pequeños emprendimientos necesitan apoyo del gobierno. Claro. Hace muy poco tiempo aquí hicimos una feria que estaba destinada para el pueblo Montuvio. Ya. Entonces fueron invitadas algunas... ¿Organizaciones campesinas? Exactamente. Y vinieron con sus productos. Entonces yo conversaba con ellos y me decían que efectivamente hay el apoyo del gobierno y pueden introducir sus productos en los supermercados de mayor venta en el país, pero que el recibir su aporte económico estaba condicionado a la venta del mismo. O sea, obviamente hay que cambiar esa cultura de consumo también en nuestro país. Ya. Y darle el apoyo a ese tipo de productos al nacional. Eso es muy importante porque si no hay el apoyo del consumo, estamos destinando a esa producción artesanal a que no puedan seguir compitiendo en un mercado de este tipo. Claro. Ahora, lo que se traduciría en que se tiene que estructurar un equipo de trabajo de todos los actores y sectores. En este caso los productores, la academia, el gobierno autónomo descentralizado del territorio, el gobierno central y también pues los consumidores. Este diálogo que tendría que generarse aquí, diálogo de saberes podremos denominarle, es necesario que en cada uno de los espacios territoriales se pueda generar. En función de que se puedan aprovechar esas potencialidades que tienen a lo largo del Ecuador las diferentes zonas. ¿Qué opinas tú? Sí, yo creo que el apoyo que pueden dar los diferentes estamentos que están involucrados en este quehacer productivo, tienen que hacer todos los esfuerzos necesarios para reunir a la gente que está inmersa en este proceso y buscar las formas de poder abarcar un desarrollo sostenible en el tiempo. Pues te vamos a dar un minuto para que te dirijas a la teleaudiencia a nivel nacional y puedas llevarles un mensaje respecto de este tema que hemos estado conversando, el tema de las cadenas agroindustriales. Bueno, para mí es un gusto y un privilegio encontrarme en esta prestigiosa institución y el mensaje que yo envío al territorio nacional y a todos los productores que tengan fe en lo que hacen y que puedan seguir produciendo como lo han hecho hasta el momento, que no se olviden que tienen acá la Universidad Católica como un ente de apoyo y nosotros estamos en la búsqueda justamente de poder realizar ese apoyo a todas las organizaciones campesinas, organizaciones de productores. La carrera de agroindustria está con las puertas abiertas para poder generar capacitación y así poder encaminar el futuro productivo del Ecuador. Muy bien, muchas gracias. Pues agradecemos la presencia de nuestro invitado de hoy por habernos ilustrado más sobre este tema y a ustedes por seguirnos semanalmente. Estaremos en una siguiente entrega junto a ustedes con estos interesantes mensajes. Mi nombre es John Franco Rodríguez, recuerden que pueden escribir también a nuestro correo electrónico mesa de análisis arroba ucsgrpb.com y seguirnos en nuestras redes sociales y páginas que tenemos establecidas para el evento. Muchas gracias. 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 Gracias.